Vamos a abrir esto que me acaba de llegar a marcar que viene siendo Lo pedí hace una semana y apenas ahorita me acabo de retachar Llegar, iré, iré ¿Qué será esto? Vamos a ver Miren señores, iré Hijo de su madre ¿Wash it? Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo Mira Es un motor De 6 caballos de fuerza O 5 me parece, no estoy muy seguro Este Es de 2 Ah 2 quien sabe que, no se me olvidó Mirenlo, mirenlo Dirán, ¿Para qué es ese motor? Es para una bicicleta Bueno, una bici, aquí tenemos los interruptores que lleva para el arranque Aquí tenemos el carburador Miren, chequen, el carburadorcito Aquí está Aquí tenemos el tanque De gasolina De gasolina Déjenmelo Es un tanquecito como de 2 litros, 1 litro, no sé No sé cuánto sea, miren Mirenlo Bonito Me cayó Me cayó todo Todo se me cayó Viene con su Con su clutch Su cadena Vamos a sacar todo Viene con sus empaques que lleva Con su velocímetro Este es nuevo Este mire que apenas lo acaban de De poner, no todos lo Lo tienen Aquí tenemos todos los Tornillos Filtro de la gasolina El tapón de la gas Los resortes que lleva Todo esto Aquí tenemos otros Otra bolsita de tornillos Ah, guachas Los empaques que lleva Aquí tenemos la La cadena Este viene siendo el clutch Aquí tenemos el 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 de clutch Y ¿Dónde está el de? Oh, aquí está Oh, si ya lo había dicho Y la luz Falta uno, ¿no? O no Entonces el Oh, aquí vienen los dos El clutch y el El acelerador Pero No sé cómo va Si es que Voy a tener que Figurarlo Voy a leer las instrucciones Cómo va todo esto Voy a Estarlo grabando Ya cuando A ver si lo grabo Miren Aquí está la que la voy a instalar Ahí está Esta pequeña es La bicicleta La voy a instalar ahí El motorcito ahí Porque se mire chingón Este O acá vienen más Los manublios Para Acelerar y frenar Y todo eso Y el Y el escape De la De la Bicicleta Miren Del motor Miren Chingón Espero que les haya gustado Denle like Y hasta la próxima Miren Miren Gracias.